Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre cómo acelerar el funcionamiento de tu móvil Android Comencemos No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo Allí se encuentran mucha más información Te invito a que ingreses, el enlace directo está en la descripción del video Todo poseedor de un teléfono Android habrá notado que al correr del tiempo su móvil va perdiendo velocidad no solo durante la navegación interna por la web sino también al encenderlo y apagarlo Por lo general, la razón obedece a la obsolescencia que va mostrando nuestro hardware de cara a las nuevas y mejoradas versiones de las aplicaciones Sin embargo, existen algunas prácticas que podemos emplear para alargar lo máximo posible la vida útil de nuestro dispositivo En este tutorial te daremos algunos tips para que puedas mejorar considerablemente el rendimiento de tu móvil A medida que utilizamos nuestro teléfono tenemos la propensión de instalar aplicaciones para darle un uso puntual y olvidarnos de eliminarla A veces, la instalamos sin darnos cuenta por la exigencia de alguna otra que ya tenemos instalada En otras ocasiones, la aplicación se vuelve muy exigente en espacio y velocidad convirtiéndola en una aplicación inviable para nuestro móvil Para estos casos, lo mejor que podemos hacer es detener su funcionamiento o simplemente eliminarlas Para ello, lo primero será abrir nuestro celular Buscamos la sección configuraciones La seleccionamos Luego vamos al administrador de aplicaciones Inmediatamente se nos presentará un listado con todas las aplicaciones instaladas Solo tendremos que seleccionar aquella que ya no utilicemos y escoger entre eliminarlas o forzar su detención Cabe destacar que las aplicaciones nativas del teléfono solo podremos detener su funcionamiento Otra opción con la que contamos es la actualización de nuestro sistema operativo Para ello, buscamos en la sección configuración la opción de información del teléfono o sistemas Una vez allí, buscamos la opción de actualización del sistema y comprobamos si existe o no una versión mejorada Y esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios Y no está más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo ¡Hasta luego!